Hola, ¿cómo están todos? Nosotros somos... ¡SEDENMEBRE! No se pierdan este domingo por Azteca 13, las 9 de la noche, Masterchef, ¿y un día? ¡Woo! Estaremos en el programa y tenemos una sorpresa a todas nuestras goles, así que ¡atentas! Recuerden utilizar el hashtag SEDENMEBREMASTERCHEF para ir desbloqueando las acciones a realizar. ¡Chécolos! 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 ¡Chécolos!